Es una controversia, y hasta su nombre lo indica, controversia entre poderes, y en este caso la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia, que resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo, sólo en el caso, que eso también hay que aclararlo, de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento. Eso no significa impunidad, al menos eso es lo que yo entiendo, y hay que respetar la decisión de la Suprema Corte. Falta una, compañera, y luego tú que fuiste es el que planteaste lo de Segalmex. Eliane.